qué tal chicos cómo están esta ocasión tenemos con nosotros el samsung galaxy a 9 este dispositivo como te mencioné en vídeos anteriores y vamos a apoyar con el vídeo tutorial para hacer el car reset restaurar el equipo de fábrica para poder quitar el bloqueo de pin patrón contraseña o huella dactilar que le hayas puesto a este dispositivo hay que tomar en cuenta algunos aspectos el primero es haber retirado lo que es chip y memoria ya que toda la información del dispositivo se va a eliminar en segundo lugar debes de estar suscrito al canal porque si no lo haces no te va a funcionar este vídeo tutorial entonces espero cinco segundos antes de empezar para que vayas y te suscribas y actives tu campanita vamos a esperarte cinco segundos y creo que ya lo hiciste es bueno vamos a continuar el tercer aspecto debes de tener por lo menos un 60% de batería en este dispositivo y el cuarto es tener el equipo totalmente apagado ya que hicimos estos cuatro pasos del lado izquierdo vas a encontrar lo que es el botón bisby y del lado derecho vas a ubicar lo que es el botón de subir volumen junto con power vamos a utilizar botón bisby y vamos a utilizar el botón de subir volumen y power ok vamos a presionar botón bisby volumen arriba y power cuando prenda tu pantalla vas a soltar power y dos o tres segundos después los otros dos botones listo aquí nos aparece la marca vamos a esperar que nos aparezca este menú recovery que la mayoría de ustedes ya lo conoce con la tecla de volumen menos nos dirigimos a la opción que se llama why data factory reset y confirmas con power aquí te da dos opciones vamos a seleccionar con volumen menos la opción de yes y confirmamos nuevamente con power aquí el equipo se va a empezar a formatear esto llega a tardar algunos minutos o segundos depende la información que tenga este dispositivo recuerda de esta forma estás quitando el bloqueo de pin patrón contraseña o huella dactilar que le hayas puesto este dispositivo pero también te va a eliminar toda tu información ok después de este proceso ahorita lo hizo súper rápido en algunas ocasiones se tarda un poquito más nos da la opción de robot system vamos a presionar power el equipo lo que va a hacer ahorita se va a apagar va a encender pero ya lo vas a tener totalmente desbloqueado y sin contraseña alguna solamente queda esperar que el equipo se reinicie encienda y lo vuelvas a configurar nuevamente a como venía de fábrica de esta forma estamos haciendo el desbloqueo del samsung galaxy a 9 este dispositivo lo tenemos bloqueado por medio de la contraseña pin patrón o huella que le hayas puesto espero te haya funcionado este pequeño tutorial si es así no olvides compartir este vídeo ayúdame a compartir este vídeo ayúdame a llegar a los 100 mil suscriptores ya nos faltan muy muy poquitos nos faltan aproximadamente 3200 suscriptores para llegar a la meta de los 100 mil suscriptores déjame tu manita arriba comparte el vídeo como te mencioné sería de mucha ayuda y nos vemos en la próxima amigos cuídense bye